Bien, estas son las primeras imágenes. Así trabaja bomberos de la ciudad y también personal policial. Estas son las primeras imágenes que llegaron a la redacción de Tiempo Real, Crónica HD. Al menos dos dotaciones, más de una unidad de policía de la ciudad y profesionales trabajando. De esta manera retiraban al panadero, uno de los panaderos, uno de los hombres y mujeres que estaban trabajando en la zona del horno, donde se produce el pan. No se sabe por qué la explosión, a qué se le dio la fuerte explosión que destruyó parte de la panadería. Ana. Todavía y seguramente en algunas horas van a terminar constatándolo. Acá se puede observar, ustedes podrán ver el lugar en donde terminó produciéndose la explosión. Luego la manera en la que se encuentra trabajando todavía en el lugar y en los alrededores, cortando la calle, la avenida, para poder llevar adelante un traslado lo más urgente posible. ¿Datos mínimos que hay en cuanto a este caso en particular? ¿Qué se sabe, Caro? Estamos hablando de una panadería aquí en el barrio de La Boca, un panadero que está siendo trasladado ahora, en este instante, 10.44, esto es de último momento, una explosión que tiene lugar en el interior de esta panadería, y más precisamente a causa de que lo que presenta fallas, que se están obviamente preguntando, investigando por qué es el horno, el primer afectado es el mismo panadero, que es el que tiene que ser trasladado. Vemos que llega policía de la Ciudad de Buenos Aires y siguen llegando, me dicen, dotaciones de bomberos para trabajar en el lugar, obviamente para atender lo que son los heridos. Por lo pronto este hombre es lo que nos confirman que está siendo trasladado ahora a un hospital para recibir toda la atención. ¿Se sabe en qué condiciones puntualmente o todavía ese dato no lo tenemos? Eso nos lo tienen que terminar de confirmar, Ana, para que obviamente podamos tener la información más precisa, y sobre todo allí en el hospital van a tener un poco más de luz o precisión cuando lo puedan ver y confirmar en qué situación se encuentra. Me dicen que el personal de bomberos está apuntalando lo que es la parte interna de la panadería, la explosión causó graves daños a este comercio, repetimos, en el barrio porteño de La Boca, esto fue hace minutos, fotografías que fueron enviadas por vecinos del barrio y que dan cuenta acerca del trabajo de bomberos y también personal policial de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una persona herida, el panadero del barrio, que tuvo que ser derivado, trasladado inmediatamente al hospital Argerich, en donde están tratando de salvarle la vida. Hay que ver si hay otras personas heridas y que están siendo atendidas en este mismo lugar por personal del SAME. ¿Tenés información, Gustavo? No, es prácticamente lo mismo, sé que está grave, según está llegando la información, muy grave el panadero, está peleando por su vida. La explosión fue muy fuerte, por lo que dicen algunos vecinos de la zona, presuntamente por una fuga de gas, ya sabemos que la explosión se originó allí, en uno de los hornos de la panadería. Las panaderías comienzan a trabajar muy temprano, de madrugada, entonces, bueno, esto fue hace algunos minutos, ¿no? No sabemos si había gente o no en la panadería, porque estamos hablando de un horario en que ya comienza a tener mucha actividad comercial el negocio, no era 5 de la mañana. Sí, es una panadería o es una panadería industrial, es una fábrica que lo que hacía era llevar a la reventa... Aparentemente es una fábrica, pero que también vendía productos al público. Por eso, digamos, hasta ahora hay un solo herido que está muy grave en el Argerich, que es el panadero, está toda la zona acordonada, ha cortado el tránsito, desde luego, y un susto muy grande de los vecinos aledaños, es más, evaluaba la posibilidad de evacuar, incluso el edificio aledaño, hay una casa y un edificio al lado. Sí.